Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de caza, pesca y buceo. El video de hoy va dedicado a la pesca de mosca. Dentro de esta sección, nuestro amigo Javier nos va enseñando el material, nos va enseñando lances y hoy nos va a enseñar cómo fabricar una hormiga con alas. Uno de los cebos que él más utiliza. Así que, atentos, que funciona. Y recordad, suscribiros al canal, con ello nos ayudáis a mantenerlo. Además, cualquier duda, debajo en los comentarios. Y una última cosa, nuestras redes sociales están creciendo, no os lo perdáis. Aportar vuestras capturas, tanto en Facebook como en Instagram. Hagámonos todos grandes. Sin más, comenzamos. Hola amigos de Tutorial Caza y Pesca. Estamos aquí hoy para hacer algún tipo de mosca. Y vamos a presentar un poco ahora lo que yo hago, los materiales con que hago este tipo de mosca. Ahora, que alguno de ellos no es habitual que lo hagan, yo sí, porque está más que probado y da muy buen resultado. Cada uno tiene su manera de hacer las moscas y yo utilizo estos materiales que a continuación voy a presentar. Pero para hacer un tipo de mosca en particular, ¿no? En este caso, hormigas de ala. También van a hacer para tricosteros. Como al tricostero ya sería también con peros de ciervo. Que luego, cuando hagamos uno, ya lo veréis que me falta este aquí. Ahora, de momento, hormiga de ala. Vale. Pues entonces, en primer lugar, pues tenemos pluma grizzly. Pluma de gallo grizzly. Es bonita. Sí. Y sí, es muy bonita, muy vistosa. Y se suele emplear en mucho tipo de moscas. Es mucho. El que no se suele emplear en tipo de moscas, yo lo probé simplemente por saber a ver qué resultado daba. Y la verdad que excelente. Muchos ya sabréis qué pluma es esta. Pero otros muchos diréis esto, qué leches es. Esto es una pluma de la cola de la picaraza. Urraca, vamos. Aquí en Teruel usamos el nombre de picaraza, pero en otros sitios, pues Urraca, que es un nombre verdadero, la Urraca. Vale. Es una pluma que se conoce por todo el mundo, pero para el uso de las moscas, pues, que yo sepa lo he empleado yo. Lo hice como para probar y me ha dado muy buen resultado. Bueno, para hacer el cuerpo. Es para hacer el cuerpo simplemente para eso. Vale. Utilizaremos en este caso, que se puede hacer en varios tipos de anzuelos, pero bueno, en 16. Ni grande ni pequeño. En 16. Con hilo negro. Vale. Y cul de canal, que empleo yo, pero simplemente es por ver más bien la mosca, que para ver bien la mosca también se emplean los señalizadores, que se ven más. Pero bueno, a mí me gusta poner el cul de canal, porque también te hace que dure más la flotabilidad. Vale. Y obtendremos este resultado. Con el mechoncico. Quizá este esté un poquito largo, habría que cortarlo un pelín, pero bueno, así va a quedar la mosca. ¿Vale? Hace que flote más y se vea mejor. ¿Vale? Y el cuerpo, lógicamente, en pluma de picaraza, de urraca. Vale. A continuación, iremos preparando lo que es la hormiga de ala. Bueno, estamos aquí ya preparados ya para hacer la hormiga de ala. ¿Vale? En el cual, pues, cogemos, en este caso, como ya he dicho, un anzuelo del 16. Para los que tenemos las manos así, tan gordas, nos supone un poquito más de esfuerzo. Bueno, lo presentamos ya en el torno. ¿Vale? Con la curva del anzuelo que nos dejé trabajar por encima del torno. Bueno. Y ahora, cogemos el hilo, cogemos el hilo, vamos a dar unas vueltas para trabajarlo mejor. La puntica del hilo. Y a unos 2 milímetros de la cabeza, lo giramos, haciéndolo montar un hilo con el otro. ¿Veis? Así, de esta forma. ¿Vale? Le damos varias vueltas para cogerlo bien. Y el sobrante del hilo, pues, lo cortamos. Así. Muy bien. Y ahora, vamos enrollando a cubrir bien el anzuelo. A cubrirlo hasta atrás. Así, poco a poco, sin prisa. Así, hasta llegar al final. Hasta la misma curva. Y ahora, cogemos, como os había explicado ya, unas láminas que vamos a hacer en el cuerpo de la hormiga. ¿Vale? Cogemos unas láminas, le pegamos un tirón. Así. ¿Veis que quedan estos filamentos de la pluma? ¿Vale? Eso no vale. Lógicamente, no flota. Nos flota y nos va mal, claro. Nos va mal. Entonces, de ahí de la puntica, cogemos y las montamos encima del anzuelo. ¿Veis? Entre el anzuelo y el hilo. Y, con cuidadico, le damos unas vueltas cara atrás para coger bien los filamentos. La pluma. Así. ¿Veis? Ya se nos ha quedado enganchado. Cortamos el sobrante. Así. Bien cortadico. Que no nos moleste para hacer el cuerpo. ¿Eh? Así. Bueno, y ahora con las pinzas, con la ayuda de las pinzas, elevamos esto un poquito y le damos primero una vuelta para coger, asegurarnos que cogemos bien todas las plumas. Así. Así. Y así. Así. Bueno. Y ahora empezamos a enrollar. Así, con delicadeza, a formar el cuerpo. Algún filamento se nos ha escapado. Pero bueno, después cortamos y no pasa nada. Bueno, empezamos a enrollar hasta mitad de anzuelo. ¿Veis? Pues se hace mejor o se hace peor. Así. Y así. Eso. Pues ahora empezamos a atarlo, a brinquearlo, con el mismo hilo. Así. 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 Le damos dos o tres vueltas a coger la puntica. ¿Vale? Y ya la tendríamos atada. Entonces cortamos el sobrante. Así, con cuidado de no cortar el hilo. ¿Veis que he desplazado el hilo cara atrás? ¿Vale? Y le damos dos vueltas para terminar de sujetarlo. Bueno, tendríamos el cuerpo negro ya. De la hormiga. Entonces cogemos ahora un mechoncito del cul de canal. Que va muy bien. Yo el cul de canal lo empleo en mucha diversidad de moscas. Que no es que haga falta. Pero para ver la mosca y para que flote un poco más, pues la verdad es que va muy bien. Bueno, intentamos coger de cul de canal dos plumas que sean lo más parecidas posibles. Entonces, de tamaño. Tenemos la primera aquí. Y otra. Y otra. Y otra aquí. Bueno. Esta con la bolsa que está recién empezada, pues se ha doblado un poquito la punta. Pero bueno, no pasa nada. Vale. La pluma tiende a hacer una curva a una cara. ¿Veis? Bueno, pues se juntan las dos caras de la pluma. Una mirando para un sitio, otra mirando para otro. Y se igualan las puntas. Que queden igualadas. ¿Veis? Aproximadamente quedan igualadas. ¿Vale? Vamos a juntar un poquito las plumitas así, para ayudar a atarlas bien. Así. Bueno, y se presentan encima. ¿Vale? Asomando un poquito las puntas por la terminación del anzuelo. Del ojillo. Y ya se enganchan con el hilo. Así. Un par de vueltas. ¿Veis cómo queda? Pues ahora se elevan para arriba. Así. Y se entrecruza el hilo. En la punta. Para que queden así de pitas. Bueno. Se corta el sobrante. De esta pluma, pues, solo se emplean las punticas. Solo se emplean las punticas. Lo demás no vale. Así. ¿Veis? Vale. Y se termina de atar por detrás. Así. Ahora tenéis que aseguraros de que queda centrada en el anzuelo. ¿Vale? Mirándolo bien. Si hace falta girarlas un poco, se giran. Así. Me ha quedado un poquito así en punta para el ojal del anzuelo. Pero ahora, cuando ate la siguiente pluma, veréis cómo lo rectifico. Bueno. Ahora viene la pluma grizzly. La pluma grizzly. Pues bueno. Tampoco hace falta que saque el hackle muy grande. Puesto que con el mismo mechón se ve ya perfectamente. Si no tuviera mechón, le haría mucho hackle. Pero, vale. Tiene mechón. Entonces, se le quitan las primeras plumillas aquí del centro para esta punta, pues, atarlo al anzuelo. Se entrecruza igual que antes hemos hecho. Así. Se le da... Yo tres vueltas le doy. Vale. Y ahora la que vamos cara delante del anzuelo, elevamos estas otras. Para que se nos queden un poquito más derechas. Y vamos cubriendo el anzuelo hasta dos milímetros antes del ojal. Para ahí terminar de atar la pluma. Entonces, ahora empezamos a girar. Importante que se quede la pluma, la curva de la pluma por delante. Para que quede el hackle por detrás. ¿Veis cómo queda por detrás? Así. Así. Sí. Depende de cómo pongáis la colgadera. Si la ponéis mirando hacia delante, las plumas van hacia delante. Y luego nos van a entorpecer mucho para atar. Vamos con la ayuda de la mano a elevarlo para atrás. Y terminamos aquí, donde ya le damos dos vueltas. Aquí la cabeza para sujetarla. Una, dos e incluso tres. ¿Por qué no? Bueno, y ya se nos ha quedado atado. Cortamos con mucho cuidado el sobrante. Y ahora la atamos. A ver, yo me ayudo, que viene muy bien, con ayuda de un trocito de caña. Un trocito de caña cortada por el centro. Porque ya veréis. Si cojo la caña y en el corte le meto el hilo. Le meto el hilo. Pues, luego simplemente tengo que hacer esto así. Y se queda todo para atrás. Y facilita luego el atado. ¿Ves? Le damos varias vueltas. Así. Y, a ver, es una caña. Que no lo he dicho. Una caña normal. Una pajita, vamos. De la gente. ¿Te ponen en los bares para tomarte el zumo? ¿Y la Coca-Cola? ¿Eh? Pues, igual. Una cañica de esas. Bueno, tenemos varias vueltas echadas. Y ahora, con la ayuda del anudador. Del anudador. Hay quien lo hace. Los profesionales profesionales lo hacen con la mano. Yo, pues, siempre con esto y el muro. Voy a explicar un poquico en qué consiste. El anudador. El paso es meter este primero. Y este, al contrario, por el otro lado aquí. Vas girando. Siempre tensado, ¿eh? Nunca soltéis hilo. Que si no, se desata la mosca. Hay que ponerlo aquí justo en el ojal. Aquí encima. Y empezar a darle vueltas ahí. Unas pocas vueltas. A la vez que le vas dando vueltas. Vas descensando el hilo. Y lo giras. Es un pelín. Para el que no lo ha hecho nunca. Es un pelín complicado. Sí que es verdad que yo, antes de un consejo que os doy. A ver, con una bastaría, ¿vale? Con unas vueltas. Pero a mí me gusta darle dos. Parece que me quedo más tranquilo, ¿vale? Entonces le hago otras vueltecitas más así. Y, ¿veis? Así. Muy bien. Bueno, entonces cortamos rasos. Aquí con mucho cuidado de no cortar pluma. Más que esta que me ha salido por aquí. Y ahora, finalmente, con el secante, el pegamento secante, barniz secante, vamos. Y con la ayuda de un palillo, cogemos una gotica pequeñica. Una gotica, así, muy poca cosa y con cuidadico, donde hemos hecho el nudo, lo untamos. Y así conseguimos que no se nos suelte nunca el nudo. Así, muy bien. Un poquico. Yo tengo aquí metida en un corcho, por cogerlo bien, una aguja, que muchas veces se queda algo de pegamento en el ojal y después no puedes pasar el hilo. Tienes que ayudarte con un... Así, así y así. Ayudarte con una aguja para despegar el pegamento, ¿vale? Así se queda lista ya para montarla en el hilo. Bueno, pues entonces, ¿eh? Lo que sería una almíquica de ala en 16. Yo aconsejo que para el que empieza, lo primero de todo es que practique el anudador. Antes de liarse a hacer moscas, que coja el anudador, se dé unas vueltas y empece a hacer el hilo. Porque si no será complicado y con la mosca, todas las plumas de la mosca puesta, aún es más. Entonces, esto es lo que hago yo. Bueno, amigos, espero que os haya gustado este vídeo y recordad, suscribiros al canal. Con ello, nos ayudáis a mantenerlo. Si además le dais a like y compartís, muchísimo mejor. ¡Buena pesca!